Ya sé lo que me pidieron, suéltame, amigo. ¿Segura que no me estás engañando? Porque no me gustan las mentiras, Shulae. No, hice todo exactamente como me lo pediste. Suelta a Remy. ¡No, no, por favor! ¡Cállate! 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 Ni se te ocurra levantar denuncias o hacer alguna estupidez por el estilo, ¿eh? No, 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 ya, 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 ya. Le juro que no vamos a decir nada, pero ya déjennos ir, por favor. Tranquilito, principito. Que la bronca no es contigo, ¿eh? Es con esta chulada y con el Mateo Santos. Por andarle buscando tres pies al gato. Papá, si se te ocurra acusar al Fercho, no solamente regreso por ti por la florecita esta, sino que le vuelo la cabeza a Mateo Santos. ¿Está claro? No voy a hablar, te lo juro. Ay, así me gusta, chula. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, ya, ya, no, 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 no. ¿Cómo me dejaron las uñas? Ya, ya pasó y afortunadamente estamos bien. Ya. Pues sí. Aquí está su tecito, don Remy. Ay, gracias, mi Coria, eres un soler. Para servirle con su permiso, ¿eh? Gracias, mi amor. Remy, me siento muy mal contigo. Es que te has metido en tantos problemas por mi culpa. Vale. Sí, no se me hace justo. Perdón, estaba buscando a mi mamá. ¿Y no está aquí? Sí. Sí, ya vi. Uy, 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 qué miradas, ¿vale? Que traigan el extinguidor para apagar el fuego, qué bárbara. Ay, ya. Es buena onda, ni siquiera tengo ganas de hablar de mi Mateo. Ay, pues qué pena, porque yo sí quería. Bueno, pero bueno, ¿de qué quieres hablar entonces? Porque digo, ya sabes que mi vida sentimental es bastante aburrida. Aunque últimamente, ¿sabes? He tenido como fantasías con un ranchero así grandote que entra a mi cuarto y me dice... Remy. Remy, quiero que arreglemos todo para que ya te vayas a la ciudad. ¿Y dejarte solita con tu alma en este pueblito de matones? No, mi amor. Contigo en las duras y en las maduras. Ay, no, es que eres un gran amigo. Ay, yo te amo, tonta. Oye, ¿no te tienes que apurar para ir a la misa de tu suegra? Ay, no sé, me da como no sé qué era esa misa. Mmm, yo sí sé que te da... Te da que no quieres encontrarte a Mateo porque lo estás evitando para no decirle la verdad. ¿O no? No. Bueno, sí. Es que no escuchaste a esos tipos. Si hablo, lo matan. Ay, vale, por favor. ¿Quién no se podrá defender, pelis, con esos brazotes y ese espaldón? Mira, así. ¿Te estás quedando en el pueblo para convencerme de que hable con Mateo? No. Me quedo porque te quiero. Y porque este asunto de Mateo no se va a quedar así. Y yo de este pueblo no me muevo hasta saber todo chiquito. No te quiero.